Esta mañana el concejal de estas dos áreas de gobierno, Manuel Galluz, ha explicado en qué consisten estas dos medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Orihuela. La primera de ellos consiste en 63.000 euros que la Concejalía de Fomento ha destinado para la contratación de hasta 168 desempleados del municipio oriolano. El Ayuntamiento de Orihuela ha aportado esta cantidad, 63.000 euros, al Plan Conjunto de Empleo en el que también participa la Consellería de Empleo y la Diputación Provincial de Alicante. Con esta cantidad aportada por el consistorio se podrán contratar a 168 personas en situación de desempleo del municipio de Orihuela. Según las condiciones de este plan anunciado esta mañana por Galluz, todas las empresas radicadas en la provincia de Alicante que contraten a personas inscritas en la oficina del CERVEF de Orihuela, desde al menos el 1 de marzo de 2013, podrán acogerse a esta subvención de 1.125 euros por trabajador contratado. Según este plan, el Ayuntamiento va a poner a disposición del mismo una subvención, una aportación de 63.000 euros, que tan solo tres municipios la superan por encima en toda la provincia. Con esta subvención se podrá acometer la contratación de hasta 168 desempleados del municipio de Orihuela. Esta subvención es para aquellas empresas que desarrollen sus trabajos en la provincia de Alicante y que contraten desempleados del municipio de Orihuela con contratos realizados entre el 30 de agosto y el 30 de septiembre. Esos contratos tendrán que tener al menos una duración de tres meses y contemplar una jornada laboral mínima de 25 horas semanales. Como digo, los contratos que se formalicen por las empresas a desempleados de Orihuela entre el 30 de agosto y el 30 de septiembre y podrán solicitar esa subvención desde hoy mismo, en el registro municipal, hasta el 30 de octubre del 2013. Para solicitar esa subvención deberán hacerlo con el modelo formalizado que existe en la página web de la Diputación y que también se puede encontrar a partir de hoy en la página web del Ayuntamiento de Orihuela y donde también podrán tener acceso las empresas a las bases para poder participar en este plan conjunto de empleo. Los contratos deberán realizarse entre el 30 de agosto y el 30 de septiembre de 2013, tener una duración mínima de tres meses y que contemplen una jornada laboral mínima de 25 horas. Las empresas que quieran acogerse a estas ayudas deben registrar la documentación en el Ayuntamiento de Orihuela desde hoy mismo y hasta el próximo 30 de octubre. El modelo de solicitud y las bases para optar a la subvención pueden descargarse ya de la página web de la Diputación Provincial de Alicante y también de la web municipal del Ayuntamiento de Orihuela. Las empresas tendrán que contratar a un desempleado del municipio de Orihuela que esté inscrito en la oficina del CERVEF de Orihuela con fecha anterior al menos del 1 de marzo del 2013.